La ubicación y el orden de intervención de los candidatos presidenciales para el debate de este 13 de agosto ya se conoce. El Consejo Nacional Electoral realizó el sorteo público del evento democrático, cuya sede será aquí en Ecuador. En la siguiente nota les contamos los detalles. Es la primera vez que Ecuador tiene un debate presidencial oficial y por ende obligatorio para todos los candidatos que aspiran llegar a Carondelet. Para lo cual se contará también con la presencia de un notario público en las instalaciones de Ecuador TV, que es la empresa pública que hemos contratado para garantizar la eficiencia y la calidad de este programa de televisión. Y todo se pone a punto para el ejercicio democrático, así que este lunes el CNE realizó el sorteo para determinar el orden de intervención y ubicación de cada uno de los presidenciables. Este sorteo se realizó con presencia de delegados de seis de los ocho candidatos, Fernando Villavicencio y Bolívar Armijos, no tuvieron representación. También del comité de debate y un notario público que dio fe del proceso. De esta manera en el set de televisión los presidenciables se sentarán en primer lugar Yacu Pérez, junto a él Bolívar Armijos, luego Fernando Villavicencio, Luisa González, Javier Herbas, Daniel Novoa, Otto Sonnel Hosner y Yantopik. Esto no significa que ese será el orden de intervenciones porque para ello se llevó a cabo otro sorteo en el cual se estableció quién abrirá cada uno de los cuatro ejes temáticos que también fue decidido por el comité de debates. Por ejemplo, para el eje de seguridad será Yantopik el primero en intervenir, en el de economía será Bolívar Armijos, en política social, Otto Sonnel Hosner, en el democracia y participación será Daniel Novoa Asin. El quinto eje de sostenibilidad no fue sorteado porque de acuerdo a la metodología este estará a cargo de los moderadores. En lugar de prometer soluciones utópicas, les pedimos que expliquen cómo planean abordar los desafíos desde un plano realista con los recursos disponibles. Carolina Basante, Noticias 7. Bien, ¿y cuáles son los detalles logísticos que tendrá este debate? En el reglamento aprobado por el Consejo Nacional Electoral se enlistan ciertos parámetros que deberán cumplir los candidatos y su equipo de trabajo. Veamos. A las 19 horas de este domingo 13 de agosto iniciará el debate electoral que contará en un mismo panel con los siete candidatos y una candidata a la presidencia de la República. Tendrá una duración de tres horas, es decir, hasta las 22 horas. Según el cronograma ya aprobado, se iniciará la transmisión con la presentación de cada uno de ellos. Se mostrará su hoja de vida, trayectoria personal y motivaciones de cada uno. Este año, según lo ha dispuesto el Consejo Nacional Electoral, la logística y su dinámica tiene como objetivo que los postulantes de Acarondelet no solo repitan sus propuestas de campaña, sino interactúen con sus adversarios y presenten respuestas concretas a las preguntas planteadas. Habrá tres momentos, uno para la pregunta, la réplica y también la contrarréplica. Durante las tres horas de debate, el CNE tiene permitido realizar pausas informativas en las que se difundirá información de elecciones presidenciales anticipadas y de las consultas populares del Yasuni y Choco Andino. Pero ¿cuáles son los detalles para ese día? Los candidatos no podrán tener ningún tipo de dispositivo electrónico durante el debate, es decir, celulares, computadoras, relojes inteligentes, tablets, entre otros. Cuando los candidatos se alejen de los temas planteados, los moderadores podrán interrumpirlos. Y en cuanto a sus acompañantes, cada candidato podrá asistir al debate solo acompañado por tres personas, entre las que se incluye un familiar a elección del candidato, su comunicador o asesor político y jefe de seguridad. De no asistir al debate, los candidatos podrían enfrentarse a sanciones. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, y en esta ocasión, pues serán los primeros, la primera vez que los candidatos, los ocho presidenciales, se vean las caras, por decirlo de alguna manera, porque en anteriores ocasiones, cuando se hizo en 2021, eran 16 candidatos, así que se dividió en dos grupos. Pero en esta ocasión, al ser un número menor, pues los ocho estarán en el mismo panel y los ocho también tendrán estas dinámicas de réplica, contra réplica y también los moderadores tendrán mayor intervenciones para que el debate se dé y no sea un espacio en el que se promocionen campañas, ayer lo decía Gisela Bayón en sus palabras, campañas vacías, sino que se pueda dar realmente respuesta y también desde parte del comité de debate lo que han dicho y han pedido es que no den ideas utópicas, sino que sean realistas los planes que se puedan dar para que la ciudadanía tenga la información necesaria de acudir a las urnas. Bien, y ya lo escuchábamos en la nota. Si es que no se asiste al debate electoral, hay infracciones y esto se lo denomina como infracciones graves, más bien según el Código de la Democracia. ¿Y qué es lo que podrían entonces, con qué podrían ser sancionados los candidatos a la presidencia? Pues primero así es, con alrededor de nueve mil cuatrocientos cincuenta a treinta y un mil quinientos dólares, esto quiere decir de veintiuno a setenta salarios básicos unificados, pero no solo eso, sino la destitución o la suspensión de sus derechos de participación. ¿Qué es lo que sucede con Javier Pinca y alcalde de Puerto Viejo? Ahora mismo, claro. Exactamente, no pudo ir al debate de alcaldes porque había recibido un atentado, estaba en el hospital, ya perdió sus derechos políticos y ahorita hay un debate de si debe o no continuar al frente de Puerto Viejo. Lo cierto es que también para contar a la gente, este debate es el primero, evidentemente, pero habrá también un debate para la segunda vuelta, es decir, es obligatorio participar en ambos, todo candidato debe estar, y sí, hubo muchas críticas de que en el formato anterior iban los candidatos, pero... A exponer nada más. O se ponían a preguntarse entre ellos, pero no era un debate como tal, como el que recordamos de León Férez Cordero con Rodrigo Borja para las elecciones del ochenta y cuatro, que finalmente ganó Férez Cordero. Ahora se ha cambiado el formato, tenemos entonces plan para el domingo trece de agosto, compañeras, aquí mismo. Así es, tenemos plan todos nosotros de aquí. Una cita a las diecinueve horas, usted tiene que encender la pantalla de Ecuador TV, y hay que recordar también que estamos en campaña electoral y esta se va a extender hasta el diecisiete de agosto, justamente el día de hoy inició para asambleístas provinciales. Bueno, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, reveló lo que los consejeros del CNE han recibido amenazas de muerte durante el desarrollo del proceso electoral rumbo a los comicios excepcionales de este veinte de agosto. Aunque Atamahín no profundizó en el contenido de estas amenazas, aseguró que en otros temas también ha sido víctima de violencia política. Lamentablemente estamos expuestos a esas circunstancias de no solamente recibir amenazas, sino violencia política contra la mayoría de los consejeros, ya sea por redes sociales, por nuestros números de celular a través del aplicativo WhatsApp. Hemos tenido agresiones de tipo de que se caracterizan como violencia política por personas que no se identifican e incluso sí por personas también que se identifican en lo personal. No he recibido de amenazas de muerte, esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí lo han recibido. Eso ya está hecha la denuncia ante las autoridades pertinentes, por lo que no queremos dar mayor información, porque sí que estamos tomando con absoluta responsabilidad que esto no escale a situaciones más graves, que no pasen más allá de las amenazas.